¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo es ASO, que espero que tengan un día bastante, bastante bueno. El día de hoy les voy a ayudar con uno de los desafíos de la semana 6. Vamos a ver los desafíos que hay y uno de los desafíos que quiero enseñarles es este. Destruye tocones de pinos madereros con un arma cuerpo a cuerpo o a distancia. Necesitamos destruir tres, así que vamos con el intro y les enseñen cómo hacer este desafío. Bueno, la mejor ubicación para hacer este desafío es esta zona, ya que aquí hay demasiados pinos, pero demasiados. Les enseño el mapa, un tantito. Es aquí. Y para hacer esto simplemente tendremos que venir y romper los pinos. Ahí está, y rompemos estos. El chiste es que tenemos que romper la base. Ahí está, dos. No, nos falta uno. Con permiso. Ahí está. Así es como se consigue el desafío. Bastante rápido y sencillo. Tenemos que romper las tres bases y ya con eso desafío completado. Espero que este video les haya servido. Ya saben que si les gustó me ayudaron mucho dejando su manita arriba y compartiendo con sus amigos. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye.